Los temas relacionados con el cantante Juan Gabriel dan mucho de qué hablar en las redes sociales y esta vez es momento de platicar sobre una muestra que pondría fin a los rumores acerca de la resurrección de la estrella musical. A pesar de que existen personas, reporteros y portales de noticias que aseguran que el cantante Juan Gabriel permanece con vida y se oculta en alguna de sus mansiones, TV Notas difundió documentos legales para acabar con el escándalo. Este día se presentaron documentos oficiales del laboratorio forense en Estados Unidos en los que se confirmó que lamentablemente el cantante Juan Gabriel falleció como se estableció el 28 de agosto de 2016. A pesar de la irrefutable evidencia, algunas personalidades usan el tema para ganar más fama en sus portales al explicar que Juan Gabriel sigue vivo, un acto que indigna a millones de fans que están conscientes de lo que ocurrió con el cantante. Algunos especialistas en teorías conspiratorias revelaron que los documentos demuestran que el médico forense fue a Santa Mónica, Estados Unidos, y sólo reportó la forma en la que fue hallado Juan Gabriel, por lo que existe la posibilidad de que el escrito no presente los datos exactos. Recordemos que Juan Gabriel perdió la vida debido a un infarto, lo que provocó tristeza en los fieles seguidores que se enamoraron con cada una de sus bellas melodías. Incluso, saltaron a la vista los casos del exrepresentante Joaquín Muñoz, el periodista Jorge Carvajal y la conductora Marta Figueroa, quienes insistieron en que en cualquier momento la estrella reaparecería, pero lo cierto es que todo quedó en una falacia de acuerdo con la información mostrada por TV Notas. ¿Qué opinas sobre el deceso y presunta resurrección de Juan Gabriel? Fotografía a Twitter con información de Multimedios y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Kevin Muñoz Comentarios Powered by Facebook Comments